Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de... Diminutos 2 Diminutdus 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 Diminuto Y... Bueno... podemos ver que nos estamos... Bueno... estamos aquí donde había carbón todavía hay un poco y el dispositivo el lugar este de carbón de allá arriba no voy a ir por el momento Ya que si después me hace falta carbón Y ya tengo alguna herramienta Que tenga Este Lo que es eficiencia Digo fortuna Pues sería mejor gastarla con un poquito de carbón Ahora voy a intentar bajar Espero que les haya gustado el capítulo anterior Y ahora que ya tenemos Un poco de estas Cosas Que se llama carbón Vamos a ver Si podemos hacer algo Por aquí Así bajo más rápido Yo quiero Yo quiero eso Que tiro Tú no me sirves Si algún día Si algún día necesitamos Podremos regresar Allí arriba Con los bloques De slimes De slimes Y Bien 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 Ahora si Puedo gastar antorchas Vamos de aquí Puedo darme el lujo De malgastar las antorchas Vamos a bajar Vamos a bajar Y ¡Bah! ¿Por qué me subes? Ahí está Vamos a dejar Esto por aquí Ahí tenía yo Más hierro De hecho necesitamos Hacernos Un horno Y vamos a ir calentando El hierro Por aquí Vamos a dejar Seis Y de hecho Voy a sacar Unos cuantos carbones De por aquí De hecho con uno Me alcanza Así Y dejo esto Que sobra aquí Y ahí está Ahora ya tenemos Hasta materiales Para hacer Este Puentes Y vamos a ir El día de hoy A visitar A la mesa De encantamientos Para ello Necesitamos Hacernos Un pico De diamante Digo de diamante De hierro Un pico De hierro Y Llevarnos Bloques Bloques Al por mayor Vamos a llevarnos Hojitas Para algo están Mi mejor amigo La graba Vamos a llevarnos Un poquitín más Y Esto lo dejo Por aquí Tengo más comida Cocinada Es más Me voy a llevar Las galletas Y Madera Madera Por aquí Y por aquí Me llevo esta Por si acaso Me llevo Esta Y Y que más Ah Esto lo dejo Estos son para los puentes Digo Para nuestros Rascacielos Por aquí Más Graban Galletas Carbón Un enderpearl Esto lo dejo Y vámonos Vámonos aquí ¿Qué llevamos avanzados? Hey Explote una TNT Que tramposos ¿Cómo me la van a contar? ¿Cómo? 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 Crea un muñeco de nieve Bueno Vamos a ver Si encontramos La mesa de encantamientos Por este lado de acá Y Pam 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 A ver A ver Que tal nos depara El futuro De hecho Voy a hacer Lo siguiente Irnos por este lado Despacito Porque Me caigo De hecho Por aquí Voy a tener que hacer esto Y esto Muy bien Aquí hay algo No ¿Verdad? Este lo quito Este lo quito Tengo un montón No me importa Por aquí Por aquí Por aquí Y ahí está Nuestra mesa De encantamientos Un puente Ajá Y Y Y Y Y Ah Me intriga Vamos por aquí A ver Que nos depara El futuro Ay Ya sé Cómo debe ser esto Vamos a regresar Rápido Y velozmente De hecho Creo que vamos a hacer algo Así Y por acá Así Ahí está Malgastando bloques No importa Por eso Los encontramos En el episodio Anterior Es que Hilerita Me da Ñañeras Vamos por acá Vamos por acá Y ya sé Cómo me va a Contabilizar Las TNT Creo No estoy seguro Pero creo que Necesitamos Las dejé De hecho aquí tengo Grava Necesito una Un Flint Ahí está Ahora me das Otro Ya no quería Yo Tranza Vamos a dejar Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y me llevo La otra TNT Porque Me hicieron Trampa En el capítulo Anterior No me la tomaron En cuenta Malditos Llevo un montón De cochinadas De hecho ¿Para qué llevo Otra espada De hierro Si llevo Una espada De hierro Encantada Entonces Mejor la dejo Este lo dejo Este está bien Vámonos Ahora sí Esto aquí Esto aquí Un hacha Esta es el hacha Este lo dejo De hecho Este pico Que traigo Aquí Lo debería De dejar Y una ambulancia Vamos Despacito Muy Muy Despacito Porque Si no Me caigo Vamos A ver Que hay Aquí Ya Vamos A hacer Lo clásico Me suena Que eso Está lleno De ¿Cómo Me meto? No sean Tramposos En serio Solamente Por ahí Qué Tranzas A ver Por aquí Pongo esto Esto Y esto Y esto Y esto ¿Habrá algo aquí? No No hay nada aquí Vamos Tiene que haber algo Quiero Luz Ah Por ahí Por ahí ¿Puedo meter luz? Sí Vamos A meter luz Aunque Se está Haciendo De día Digo Se está Haciendo De noche Pero Ahorita Yo me las arreglo Por acá Por acá Un montón de creepers Este aquí Este aquí Este aquí De hecho Podría traer agua No sé por qué No traje agua Rompete Y vamos a poner Esto por aquí Echarnos un sueñito Y Mientras no salga Yo volando Yeah Ya tengo luz Adentro Que era lo importante Hasta este momento Porque hay una abeja Oveja voladora Oveja voladora Vamos a poner Esto por aquí Y esto por aquí Me echó corazones No No Necesito mi TNT Ay Mi TNT Bueno Y al final De el día Aquí ¿Qué hay? Yo no sé ¿Qué hay? No entiendo Pero aquí Aquí Perfecto Me hace falta Una TNT Prendete Charnes Charnes Uno Tírate ¿Y tú qué? Oh por Dios Una armadura De diamantes Y eso es todo Lo que había aquí Para eso Me arriesgué Bueno No es que Me haya arriesgado La gran cosa Verdad Pero Perdimos Una TNT En el Transcurso De esta aventura Y ahora ¿Para dónde Me voy? Bueno Vamos a terminar De hacer Nuestro caminito Ahí está Vámonos 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 Una oveja Que llora Ay Qué tierna ¿Por qué llora? Porque se va a caer Se acabó el riel Mi no entender Mi no entender Quiero dejar La armadura No sé dónde Se tiene que hacer Esto aquí Así 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 Ahora hay que hacer Un camino Para allá Tengo flores Digo tengo hojas Tengo hojas Aquí Pensé que íbamos a conseguir La mesa de encantamientos Pero parece ser Que hoy No fue el día Necesitamos Más TNT Porque Si no No cumplimos Un reto Aunque podemos Hacerla Supongo Para acá Para acá No me vaya yo A glitchar Y me vaya yo A caer Uy Hola Gente bonita No traía yo Un hacha Aquí está Hola No lloro Porque no tenga Pelo Lloro Porque la Primera vez Que lloro Oveja 2714 Una oveja Que llora Que triste No Bueno Explotó Ajá Ujule Ahora como bajo Vamos a hacer esto Por aquí Así No Ah no puedo Au Traigo arco Si traigo arco Maldito Esqueleto Ahí está La mesa De encantamientos Yo sabía Que le íbamos A encontrar Yo sabía De hecho También vamos A matar Este Cabroncete Ok Pelea Ey ¿Dónde estás? Maldito Ok Vamos a necesitar Quitar Primero que nada Esto Y saber Si no es una trampa No es una trampa Ok Y ahora Podemos quitar La mesa Has completado El reto Encantamientos Yeah Oh Por Dios Por aquí Hay unas escaleras No 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 Quitate 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 No sé por qué me caí tan de golpe Muerte 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 Y esto qué Y qué más hay ahí arriba Escaleras Escaleras Hola ¿Cómo estás? Eso quiere decir que hay Oh Es fácil Ja 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 No Porque me caigo Eh ¿Puedo dejar algo? Eh Sí Esto por aquí No Esto por aquí Esto por aquí Muerte Muerte Claro Que si rompes el spawner Que tienes aquí enfrente Claro Que vas a poder hacer algo Hola Entonces Este qué tiene Oh Un cofre Aquí da igual Porque no lo puedo abrir Porque está la esa Y ahorita lo abro Ahorita veo cómo lo abro Entonces tú ¿Qué tenías? Para mí Espadas de De piedra Ajá Qué chido Esto es para mí Galletas Y ¿Y qué más? Nada Huesos Yo quiero los huesos Aunque hace rato los tiré Prefiero los huesos A A eso Ahora vamos a echarnos La picada del ciclo No Traigo este Es más rápido Plac ¿Eh? Ah Cierto Es cierto Para montar el caballo Voy a necesitar una silla Lógicamente Ahora nada más me hace falta Encontrar el famoso caballo ¿Y qué más me puedo llevar? Por aquí Por allá Por acuyan Tengo que subir por aquí Nada más para arriba No Au ¿Dónde quedó el hacha? El hacha Tangao Hola gente Está haciendo Oh Por Dios Hay diamantes Pero no Por el momento No creo Oye ¿Qué es esa plasta Que está ahí? Tendré que bajar A ver Ok Hay que bajar A ver Seguro no es nada En efecto No es nada Pero tú ¿Y tú? No No es nada Por aquí Abro Y me voy Tengo que dormir Porque si no Me va a caer El payaso Vamos a subir Por aquí Oye algo Hasta arriba No Ok La changa Esta que llora Pero no sabe Por qué Llora Genial Debería yo ir allá No sé cuánto llevo De capítulo Eso lo puedo ver En un segundo Bueno chicos Ya llevamos Algo Este Lo que voy a hacer Es Ir a ver A los puercos Entonces Para que no se alargue El video Nada más En un recorrido Ir a ver A los puercos Alimentarlos Creo que ya pasó El tiempo necesario O quiero creer Entonces Los veo en un instante Y ya ahorita Nos despedimos Ok Estamos aquí Con los puercos Vamos a sacar Las zanahorias Hola Tú con este Y tú con este Y tú con este Y tú con este El bebé Bebé No Los Lo hice muy rápido ¿Por qué lo hice tan rápido? Ahora nada más Tengo un tonto puerco Eso No fue inteligente Así es que Hámonos de aquí Ponemos esto aquí Y por aquí Podemos llegar allá Para el próximo capítulo Genial Ahí hay otro conejo Tonto Y un cactus Ok Ok Ya sabemos Dónde vamos a ir El próximo capítulo Si es que hay algo Si no Pues no Si es que Chicos Ha sido todo Por el episodio De hoy Vamos a regresar Rápidamente A ver Como van nuestros avances En la aventura Quiero matar Esos conejos Tal vez los mate Chant 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 Zombies allá arriba Les dije Los alimentamos Muy rápido Por qué No me cuentan Las TNT No entiendo Las he explotado Matar un golem de hierro Craftear un beacon Encontrar muñeco de nieve Crano crear, craftear una esmeralda Invocar y matar a Herobrine Craftear un beacon Bueno gente, eso ha sido todo por el episodio de hoy Está la charra todo lo que da Porque va a ser mañana calor Y de hecho ahorita está haciendo calor Y es de noche Y pues nada gente Nos vemos en un próximo episodio de Diminutos 2, Diminutos 2, Diminutos 2, Diminutos 2 Si les gustó el video asegúrense de apoyarlo Dar un like, comentar y todas esas cosas que Todo el mundo les dice ¿Dónde estás bicho feo? No te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás maldito? Ahí ya te vi Vamos a matarlo Vamos a matarlo Bastardín este Ahí viene otro Me pudo haber matado Me pudo haber matado Ya, ya, ya Dale, dale Cáele Y se fue Así es que nada chicos Nos vemos en un próximo episodio de Diminutos 2 ¿Qué más faltará por hacer? Sé que puedes ir al Nether Y el The End Pero no sé cómo llegar ahí Más adelante yo creo que Todos los misterios serán revelados Nos vemos gente Bye No, 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 no Gracias.